Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de TerraCraft con Archie y la Maus. Bueno chicos, estábamos hablando de la gente tóxica, nada. Si eres un jugador trata de no lastimar, no está bien lastimar a la gente. Y si veis que te hacen, tratan de hacer daño en un juego, no prestes atención, date media vuelta, lávate la cara y juega a otra. Practica, no importa lo que te digan. En estos días tienes que entender que si te sientes mal por cómo te tratan en un juego, son juegos. Y recuerda, si eres un menor de edad, te recomiendo encarecidamente que si te tratan mal en un juego, ya no... O ves que en una comunidad te tratan mal, cállate la boca, no digas nada, digan. O a lo mucho di, yo soy medio banquillo, por favor no me insulten tanto, porque es un trance que en esta época todos tenemos que pasar. A ver, eh, van a pasar los días y vas a mejorar, a mejorar. Es humano ser malo en cosas normales, como en todo, pero hay gente que esas cosas no las entiende. No se puede hacer nada. Lastimosamente, hoy en día no se puede hacer nada. ¿Saben qué estoy pensando? ¿Cómo voy a bajar a seis goblens de ahí arriba si no me hacían caso ni bajando a uno? Creo que voy a tener que hacer unas escaleras y esperar a que bajen solos, ¿no? Es lo que me da a mí. Vale, voy a empezar haciendo un recubrimiento aquí, para que no se me escapen. ¿Vale? Porque donde se me escapen esos tíos, voy a cabrear de esos cabreos lindos que a uno le agarra en Minecraft cuando dice Pero esto no me sale. Bueno, es el tipo de cabreos lindos que hace mucho que no me ven construir algo que no está de más. O sea, voy a tener una canterita, una mini cantera con esclavos trabajando para mí. Suena mal cada episodio que grabo yo, porque primero tuve una mucama que maté, porque se me fue un espadazo. Se me fue, ¿eh? Se me fue un espadazo. Y bueno, ahí está la mucama. Su armadura va a quedar durante toda mi vida como parada de mi puerta. Y suena tan mal lo que estoy diciendo, pero ocurrió así. Y un simple... voy a quitar esto de aquí. Vale, me están quedando las entorzas en el inventario y yo quitándolas. Pon esto de aquí. Espero que me dé suficiente para poder llegar hasta arriba. Sin necesidad de... ¿En serio, macho? Bueno, eso es... Lo que me ha estado salvando hasta ahora son los muñecos de vudú. Que por suerte tengo varios. Cada vez que escuchan ese ruido, pin, pin, pin. Es una vida de un muñeco de vudú que muere. Después voy a tener que hacerles un altar a los muñecos de vudú. Porque si les hacemos altares a tantas porquerías a Minecraft y cada vez que muero... Un pobre muñeco de vudú es asesinado de una Minecraft. Tenedlo en cuenta, cada vez que suena una compañita en el... En el servidor de la mouse... Un pequeño muñeco de vudú es demolido por el gru. ¿Ven que voy a hacer las escaleras? Porque si no... Primero, no voy a poder bajar. Y segundo, no quiero que estos tipos se maten. Voy a agarrar toda esta porquería. De tierra parece ser primero. Voy a empezar a hacer unas minis escaleras. Aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Vale. Ahí estamos, ahí estamos, 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 estamos y estamos. Bien. Vamos bien. Segundo, si se unieron al canal hace poco. O sea, se unieron hace mucho. Me han hecho en serio. Realmente quedaron tan pocos muñecos en este momento. Voy a tener que antorchar todo esto. Pero ¿cuál es el problema? Los goblin se llaman las antorches. Así que voy a tener que pensar en una mejor forma. También no quiero que se me escapen. Así que... Ya estoy escuchando sus vocecitas chillonas. Diciendo... Ah... Son como aldeanos, pero con la voz más aguda, ¿saben? Son como aldeanos castrati. Se saben que los castrati serán... Para los que no lo sepan. Los castrati eran esos pequeños niños a los cuales decían... Tú vas a ser parte de un coro con gente de hombres, machos, rudos... Pero con la voz muy finita, extrañamente. Y había dos formas de generar un castrati. Una real y otra fake. Y aquí viene el problema de que ustedes tienen que averiguar cuál era la real y cuál era la fake. La primera... O agarraban y los violaran salvajemente hasta que tuvieran la voz finita. Esa es poco creíble, ¿no? Vale. Bastante poco creíble, ¿no? Bueno. O tenían sexo salvaje con ellos... Por sus partes excretales... Y les quedaba la voz muy finita. Para tener después unos agudos increíbles. A ver chicos, ¿cuál de las dos eran? O los castraban... Asumiendo el riesgo de que mueran y nunca más poder disfrutar de esa voz. Que los elegían primero por la voz y después los castraban. O les daban duro por contra el muro hasta que les salía una voz finita. En ese caso, si no les salía una voz finita, se volvían base. Aparte, le empezaban a gustar mucho a los hombres. No es algo malo. Simplemente es una elección. Pero esa es una elección media forzuda. Forzadísima. Bastante forzada. Forzada por dos cosas. Pero no quiero meterme en ese plan. Muchos gordos ricachones de la época disfrutaban bastante bien de las delicias de los niños de una forma legal. Que decían, bueno, yo quería un buen coro y la forma de hacerlo era esta. Y bueno, esas son las dos opciones. A ver, tienen un minuto a partir de ahora para saber cuál de los dos eran. Si eran violados terriblemente, marquen la tecla A. Si eran castrados y en su desarrollo para que no puedan tener voz, digan B. Y empezamos. Bueno, 30 segundos. Ya es más que suficiente. Bueno chicos, ¿qué han decidido? ¿La A o la B? La verdad es que el método normal que usaban, el que dicen todos los libros de historia, era que les cortaban las pelotas sin anestesia. O sea que el chico de 8 o 9 años pasaba un dolor terrible, pero inhumano, para poder hacer que los señores de esa época, señores feudales, lo que vos quieras, pero señores al fin y al cabo, tuviesen música. Y la forma ilegal, la forma que no se cuenta, era que efectivamente los agarraban contra el muro y durante un año o dos les iban aplicando dolorosas. Primero, les hacían cosas bastante humillantes, lo violaban, y muchas veces contra su voluntad, y a veces dejaba de ser contra su voluntad, de tanto acostumbramiento, con cosas cada vez más grandes para que estos muchachos no se acostumbrasen. Porque saben que la cosa dilata, dilata, hasta que en un momento se vuelve costumbre. Lo mismo que poner todos los días la mano contra el fuego, va a llegar un momento que no te va a doler poner las manos contra el fuego. Es, cosas totalmente entendibles. Ahora bien, el método ilegal era bastante normal por la época, porque se cuenta la leyenda que les daban la opción de elegir. O te volvemos poco hombre, quitándote tu hombría, o te damos un régimen en el cual, señores, con cara de feliz, y forma de hablar bastante extraña, te van a agarrar, te van a decir, Bueno, ahora vos te tenés que adaptar a esto y les mostré una cosa espeluznante. Y bueno, de ahí la gente elegía. Y quiero que sepan que esta parte es bastante inventada. No quiero que después me digan, ¿cómo sabe de...? Bueno, ningún libro de historia, ¿eh? Era lo que cuenta la abuela en la finca. Que tenía una voz muy finita, por cierto. Y los chicos que decidían, normalmente, eran alumnos y después se volvían profesores. ¿Saben? Así que ahí estamos hablando de la sexualidad de hombres que vivieron hace miles y miles de años. Bueno, hace cientos de años atrás, no miles. Y no pueden defenderse. O sea que todo lo que diga, muere acá. Saben, el día de la mañana viene una asociación protectora de Castrati. Porque en determinada... Eh, está. Soy medio tonto yo también, ¿no? Porque el nombre de Castrati... Les estoy contando toda esta historia, pero el término Castrati ya era entendible. Eran personas muy respetadas en la sociedad. Que yo recuerde. Nah, es el chiste. Eran personas muy respetadas en la sociedad. Me acuerdo por los libros de historia y las cosas que contaban. Se cuentan... Se contaban donde yo trabajaba cuando era chico. Eh, trabajo de familia, nada de trabajo legal, eh. Chicos, si en algún momento ustedes tienen que verse en una situación de trabajo infantil. Y esto es porque sé que la mayoría de la gente que me ve es menor de edad. Eh, y no trabajan, eh, con sus padres sin, eh, dinero de por medio. O si hay dinero de por medio, con un acuerdo entre tú y él que se esté dentro de las horas establecidas de trabajo normal para un infante. Que ustedes siguen siendo infantes. La mayoría de que no. Hasta que no tengan 18 años, para la ley de Argentina por lo menos. Bueno, siguen siendo infantes pre-adolescentes, ¿vale? O adolescentes. En cuyo caso solo pueden trabajar 4 horas. Y sus derechos solo llegan hasta los derechos, eh, siguen siendo derechos de los padres. ¿Entienden? Porque supuestamente, y esto es algo que yo niego rotundamente, eh, mientras uno es joven, no se lo considera un hombre o una mujer. Se lo considera un adolescente. Cosa de lo cual, esto es bastante mal. Porque dicen que no tienen, eh, totalmente conciencia de las acciones. Amigo mío, eh, los jóvenes, hoy en día, tienen conciencia de sus acciones. Mientras que no estén, eh, pegados por alucinógenos. Penos que eso va a ser un tema que vamos a mantener, eh, sin hablar hasta que ustedes sean grandecitos. Eh, no. Si el muchacho o muchacha es víctima de la drogadicción, eh, entiendo o están, hay alguna razón loable por la cual uno pueda decir, eh, no está dentro de sus cabales. O no puede ser, eh, dominador de sus propias acciones. Lo entiendo, pero, eh, hay adolescentes, hay chicos y chicas que a partir de determinada edad, ponele, eh, 11 años, 10 o 11 años, ya tienen capacidad de, eh, interagir, armar cuentas, eh, sus propias cuentas son, eh, hay veces que vos ves a un muchacho que es más inteligente, pues tiene un cerebro más internado que una persona de 40 años. Así que, eh, nunca subestimen a un niño o a un adolescente o un preadolescente que está entrando en la pubertad, que está entrando en la pubertad, porque es la época en que sus cerebros están más entrenados. Uno dice, eh, que solo puede aprender, solo se aprende bien cosas durante esa época. O sea, una vez llega uno a los 30, su cerebro, eh, empieza a diezmarse, si no, uno no lo entrena a cosas nuevas. Ahora hay una terapia gaming, que suena muy bien, una terapia gaming. Lo que solamente es, eh, hacer a personas mayores jugar videojuegos, que me parece excelente, para, eh, que no los ataquen males, como el Alzheimer y, eh, otras deficiencias del cerebro. Excelente, ¿saben? Nunca, nunca una terapia, eh, me imagino yo, puede ser tan positiva. Por dos razones. La primera es que, eh, tira por abajo toda la idea de que jugar juegos hace mal a la mente. No, eh, jugar a juegos, no de una forma extrema, eh, hace bien a la mente. Primero, porque es un hobby y una forma de entretenimiento. Y como yo dije en mi canal varias veces, el entretenimiento salva vidas. Eh, porque te quita las tensiones del día a día, muchas veces, eh, porque, eh, te puede ayudar a tomar una buena decisión. El estar de buen humor, hoy en día, en la época donde las enfermedades del cerebro, enfermedades emocionales, como el pánico, eh, la depresión, están tan vigentes. Es una forma excelente el que el entretenimiento que se pueda dar, tanto una persona que te entretiene todos los días. Eh, si tú tienes un amigo, dale las gracias porque te está entreteniendo todos los días. Porque pasar el tiempo contigo es tiempo que tú podrías estar solo con tus propios problemas. Está bastante bien. Agradecele a aquel amigo. Por eso, este es el día del amigo, básicamente. Eh, y, uy, una tormenta aquí. Y bueno, ese es el tema, ese es el tema de hoy. Bueno, en realidad empezaron siendo los castratis. Pero el tema de hoy vendría siendo, eh, primero, como los chicos, eh, menores de edad pueden ser más inteligentes que un adulto. Eso, eso, siempre hay que tenerlo en cuenta, darse, ser más perspicaces, porque muchas veces un adulto está envuelto, tal vez, eh, la domesticidad. Un adulto es, un, siempre es un niño domesticado. Digan lo que digan, eh, todos los adultos tienen algo de niños, pero el problema es que, eh, lo hacen con un poco más de raciocinio las cosas. Y el niño, eh, experimenta mucho más que un adulto. En tanto a esas cosas, el niño tiene más capacidad de adaptación ante un, algo que le viene diferente. Ante, eh, algo distinto, pueden adaptarse a hacer algo distinto y modificarlo a su gusto. Cuando uno va creciendo, primero la soberbia, eh, puede evitar que eso se modifique. Que, que, hay gente que no aprende y que es soberbia para aprender y termina sin aprender nada de lo que se le pide que aprenda. O si tú les pones algo y dice, yo sé, yo sé, eso es un síntoma de soberbia bastante importante. Y, nada, seguir, seguir aprendiendo a la marcha. Eh, hoy en día, eh, la generación X, o la generación pasada, la mía, dicen que fue la generación, yo supuestamente soy la generación Z, por lo que dicen, o lo que sea. Eh, la generación X era la, supuestamente la generación que más se adaptaba a, a los entornos diferentes, o que más podía, eh, transformar el entorno, depende de lo que quisieran. También fue una de las generaciones que más problemas está trayendo. Porque recuerden que los presidentes de hoy en día son de esa generación que decía, viva el rock and roll, eh, la joda y lo que le pasa al cuerpo es, es sobra de tu cuerpo. Me parece, amigos míos, que, eh, estén un poquito jodidos ustedes, eh. Eh, esperen que voy a abrirles a estos muchachos, no quiero que se me cuelen por ningún lado. El hacha, la tenía yo, aquí. Viene la prueba de fuego. Hola, señores, pasa. Venga. Vale, vale, vale. Eh, por aquí. Bajen, ahí estamos. Van a ir bajando de a poco, me imaginé yo, tienen una sala más grande. ¿Dónde acabas de pegar? Bueno, así me quieren, ¿no? Vale, vale, vale. Ahí estamos. Y estos, supuestamente, van a ir bajando de la cantera. Los voy a bajar con palos, pero bueno. Tú me acabas de pegar, ¿no? Aquí tengo spins. De aquí nadie más. Sí, uno más. ¿Alguien más, señores? A ver. Esperen. De generados. Voy a abrir aquí, señores. Ahora vengo. Vale. Me voy a hacer unas cuerditas. Y me los voy a llevar a la canterita. Me tengo que hacer unas esculturas para que estos tipos adoren y trabajan mejor. Las cuales, supuestamente, van a aumentar mucho la energía del altar. Pero claro, lo tienen que tener cerca. Tengo que tomar varias consideraciones. Vale, primero lo primero. Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Y ahora lo que necesito son cuerdas, cordeles o cortinas. Las cuales, si mal no recuerdo, se hacen de una forma bastante espectacular. Que yo ahora no voy a recorrer, ¿no? Bueno, bolas de slime, necesito, también necesito, hilo. A ver, déjenme ver. Hilo. Vale. No hay. Ah, vale. Hilo. No hay. Ah, sí hay. 21 de hilo. Vale, el hilo más las bolas de slime me tienen que dar cuerda. Que, si mal no recuerdo, la cuerda me la liaron esos tipos. Vale. Esto va a la mesa de crafteo. Y me crafteo. Creo que el crafteo era así. No. Así. No. Así. No puedo creer que siempre me olvide el crafteo de una cuerda. Cuerda. Vale. Este es el gancho de cuerda. A ver si me parece acá. Cuenco. Cuelo. Arrojadiza. No. Voy a tener que poner. Cómo se hace tal con cual. Le voy a dar a la U. La U. Esto se crafteo así. Esto no. Esto... Me parece que es esto. Vale, 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 vale. No. Acá está. Bola de slime en el medio. Y se usa más hilo que bola de slime. Con uno, dos y tres. Y dos viajes hacia abajo. Me parece que voy a tener a mis amiguitos. Vale. Uno, dos, tres. Ah no. Si aquí tengo seis. Me basta y me sobra. Dejo esto por aquí. Dejo el carbón en la parte de arriba que no sé dónde lo saqué. Tiro esto. Tiro esto. Dejo esto aquí abajo. Y esto lo tiro. Y ahora dejo esto y esto. Bien. Ah, necesito también palos. Que aquí tengo. Y madera. Que aquí debo de tener. O no. Madera de jungla. Me basta y me sirve. Me sirve, me basta. Cuanto amor. Y tu desolación. Vale, ponemos esto aquí. Así no era. Creo que así tampoco. No, esto es una puerta de valla. Y ahí tenemos valla. Vale, me hago dos. Con esto tres, cuatro. Bueno, con catorce no va a gastar. Hago así y listo. Eh. También tengo que venir a hacer picos después. Pero eso ahora no nos incumbe. Ahora tengo que entrar y llevarme a todos los señores. Una caída para mí no es problema. Así que lo más seguro es que todas las veces que vaya, vaya cayendo. Necesito un cofre. Vale, caigo por aquí. Y aquí están los amigos. Eh. Tú. 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 Y tú. 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 Y tú también. Bueno. Es que ya bajas. Tú. Tú. Vale. Me están pegando. Me pegan, me pegan, me pegan, me pegan, me pegan. Vengan. Bien. Bajen. Hay un par que está empecinado en que me quiere pegar. Vale. Se están dando entre ellos. Vale. Bajemos. Muchachos. Vamos, muchachos. Vamos. Eh. Fiesta. Party hack. Todos juntos. Bueno. El que me pega es el líder. Es el rebelde de la familia. Bajan, señores. Gracias. Bueno. Tin. 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 Bueno. No han caído todos juntos. Negrasos. Hola. ¿Me faltó alguien? Sí. Tú. Este es el inteligente. Este es el que no quiere caer. Vamos. Abajo. 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 Ahí está. Listo. Eh. Vale. Vale. Esperen. Esperen. Tranquilo, mi negro. Negrasos. Vale. Ahí está. Y ahora no me jodan. Eh. Por cierto. ¿Cómo suelto una cuerda? Vale. Voy a hacer esto. Así. Y en algún momento la cuerda se va a soltar. Me cago en... Ven. Ven. Baja. Cabrón. Vale. ¿Qué? ¿Me marí? Y me caí. Bueno. Eh. ¿Dónde este? Ah. Creo que ese es el que cayó. Creo que... El de recién era el que tenía que caer. Sí. Efectivamente. Bueno, chicos. Quédense ahí abajo. Yo ahora les traigo picos. Y un cofre. Así me pueden dejar las cosas. Y se ponen a trabajar. Eh. Que yo aquí no quiero vagos. Vale. Y esto ya lo puedo abrir. Tranquilamente. Y supuestamente. Todo con ente. Voy a poder... Primero. Obtener una minería. Bastante precoz. Pero una minería al fin. De gente pequeña y verde. Que me va a estar... Esto es bastante surreal. Desde ya se los digo. Eh. Necesito ahora. Madera. Voy a poner madera directamente. Mad. No. Aquí no. Voy a fijarme si tengo madera. Aquí. No. Y no. Tengo que ir a buscar. Y deshacerme de un arbolito. Cosa que me molesta bastante. Porque tengo varios arbolitos. De los que no me quiero deshacer. Por ejemplo. Bueno. Voy a dormir primero. Que esta me la conozco. Que este no es un minecraft para andar sin dormir. Dormimos. Nos levantamos. Nuevo día. Vamos a buscar madera. Ponemos el cofre donde lo tenemos que poner. Y esos tipos me van dejando sus cosas. Una siguiente forma. Que yo creo que puede ser que los tipos me den lo que me tienen que dar. Es si los pongo a picar. Si no pasamos directamente el koboldite. Y les muestro los casteos para que sirve. O me es que saco la estrella del koboldite. Como algo pasajero. Como algo pasajero. Porque o este modo está super bugeado. Que hablando de cosas bugeadas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Te reviento. Un pollo. Un pollo. Mirá con un pollo. Vale. Llevamos esto también. El de arriba también. Y esto es madera de jungla macho. Creo que es la misma madera. Creo que esto me sirve de ella. Si. For my days I mean planks. These planks. These planks. Onda. These planks. Planks. Les voy a hacer picos de hierro a los tipos estos. Pero no gastaré el de. Eh. ¿Qué leches? Ah. Muy buena. Adiós. Sé feliz dándole tortazos a la puerta. Vale. Y ahora necesito hacer. Eh. Seis picos. Y un. Y un cofre. Un cofre doble. Vale. Hacemos así. Y así. Vale. Y necesito ahora sí. Eh. Escatimar. Con el espacio. De. Eh. Lo que viene siendo. Todo. Vale. Dejamos esto por aquí. Eh. Dejamos las bolas delante de las cabezas de creeper. Dejamos las cuerdas también. Eh. Dejamos las vallas. Vallas a donde vallas siempre lleva un creeper, ¿no? Bueno. 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 Me cago. ¿de donde salió? me cuñete la idea vale, creo que es esto vale, después voy a dejar esto vale, no pasa nada no pasa nada, esas cosas pueden suceder en un minecraft diez veces también tiene que esta sala de cofres ha estallado creo que ha estallado dos veces nada más no tengo por qué quejarme que los estallidos de la sala de cofres son lo más normal del mundo esto es así ya necesito palotes vale, tengo picos para estos tipos y ahora las vallas para mantenerlos controlados y al pie, y ahora nos vamos ¿de donde salen los bichos? no, tengo que entrar por la sala de atrás con lo cual me toca matar a este con un tipo de pobre bueno, pobre el tipo que me pega y sabe que tengo espinas macho vale porque tenía tan pocas veces cosas cosas si el caballo viene regalado no le mires el dentado solía decir no sé quién porque la verdad no conozco quien lo decía pero bueno, ahí estamos cervantes sería o chispirito si lo escuché yo puede ser más de chispirito que de cervantes bien y que va a venir uno de ustedes a atacarme va a ser que primero le voy a dar un pico to ahora me te lo tengo que tirar bueno vale, voy a hacer esto uno dos tres una para cada uno chicos eh tampoco voy a agarrar las cuerdas o no voy a ver si puedo dar los picos así si ven aquí perdón eh no, no agarra vale vale tengo esto para robar me cargo uno eh, son cinco mejor menos menos cabezas que alimentar que mancha de aquí no no acordás no, aquí está vale cualquier cosa un pequeño vale vale y tú primero puedo traer contigo no pasa nada pica pica lo tiene esta picando ay dios esta picando que eso se ha vuelto realidad eh a ver ah si yo le doy click si se lleva el pico macho vale a picar muchachos y voy a seguir con lo siguiente justo justo esto te pones a picar en serio bueno chicos como pueden ver esto ya lo tengo voy a terminar el episodio aquí con una cantera con un duende picando y varios duendes y nos vemos en el siguiente capítulo de Terragraph espero que les haya gustado mucho espero así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terragraph con Archie y la mano un besazo un saludo y hasta el próximo video chau chau